A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Pues nada, vean nada más, aquí nos están acompañando. Las personas que más trabajan definitivamente son las mujeres. De eso estoy, digo, conozco a grandes mujeres, a grandes personajes que nos acompañan y que hacen precisamente la buena vida, que esto sea maravilloso. Pues soy Roberto Yañez, estamos aquí en RadioTV.mx, transmitiendo desde el corazón de la Condesa, como ustedes saben. Pero me da gusto que hoy nos visite, que además yo no, curiosamente, yo creo que a veces hay que difundir mucho las cosas. Y me encanta que vengan a contarnos la historia de una asociación tan interesante que está apoyando a la sociedad y que tiene su origen nada menos en estas mujeres que se empoderan, estas mujeres que dicen, pues yo no voy a quedar en mi casa, yo no voy a estar nada más aquí esperando a ver a qué hora me traen el gasto, nada de eso. Ellas se han aplicado mucho y con una historia de más de 80 años, 82, ahorita si no estoy fallando, pero ahorita si no me corrigen. Y pues se trata nada menos que de Saranates, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ah, muy bien, pues acá, perfecto. Y Gina, la va. Gina. Gina, que es presidenta y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de NAMAT. Una asociación de mujeres, bueno, vamos a decirlo, sí, de la comunidad judía, y que han trabajado a lo largo del tiempo en muchas cosas, pero me gustaría que ellas fueran, pues, quien nos contaran qué significa primero NAMAT, de dónde surge y por qué. A ver, ¿quién me platica? Yo te platico, yo soy Sara y yo te platico que NAMAT surge hace 82 años en México. Exacto. Esto viene de las primeras migraciones que hubo de México, de judíos que venían de Europa Oriental, que llegaron a México con una mano adelante y otra atrás por ser expulsados y perseguidos en Europa. Y que México nos recibió con las manos abiertas, o sea, nos abrió las puertas y nos dio su corazón y nosotros se lo entregamos a México. Y un grupo de mujeres que se estaban ya adaptando a la vida en la nación decidieron que era importante apoyar a las otras mujeres que iban llegando y les ayudaran. ¿Cómo les ayudaban? Pues, a veces tenían que salir estas mujeres a trabajar y las mujeres mayores cuidaban a los niños. Se quedaban con ellos y armaban como guarderías muy, muy rudimentarias para que estas mujeres pudieran salir, se pudieran ir empoderando. Y de ahí nació toda la idea. Mucho viene de la asociación, el nombre viene de Israel, de las primeras mujeres pioneras en Israel que fundaron NAMAD, que quiere decir Mujeres Trabajadoras y Voluntarias. O sea, trabajaban y además en sus ratos libres eran voluntarias para apoyar a otras mujeres que trabajaban. Pero entonces no estoy mal en esto de que las mujeres son todopoderosas, porque la verdad, o sea, lo que tú me comentas, definitivamente también, pues todas las mujeres, yo no conozco una que no trabaje, que no aparte se tenga que poner guapa, y todavía sea niñera y todavía haga todas las funciones. La verdad es que creo que cargamos en nuestros hombros a la familia, ¿no? Sí, pues México es un gran matriarcado. La familia es el principio de toda sociedad y eso es lo que nos impulsa. Creo que hace muchos años no se usaba la palabra empoderamiento, pero de verdad eran mujeres muy empoderadas. No, y ahora mucho más. Y ahora pues tratamos de empoderar a las demás. Entonces la idea de NAMAD, que es empoderar a mujeres en, o sea, estamos basados en tres pilares, que es educación, alimentación y empoderamiento de la mujer. Ok. Y lo que hacemos es ayudar a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Todas las que trabajamos en este momento somos alrededor de 70 mujeres dentro de la asociación y desde luego no tenemos 82 años, creo que no. No, no, no. 32 años. Bueno, pero déjame decir que para allá vamos todos, ¿sí? Así que. Ah, no, todavía queda. Y ya va a ver al rato de 90 años. Esa es la herencia que nos han dejado nuestras abuelas en muchos casos. O sea, a ti te tocó que fuera tu abuela primero. Y madres que han trabajado. ¿Y cuántas generaciones en tu caso? Yo, la verdad, yo soy la primera generación en mi, ahora sí que en mi caso, pero... Oye, ¿y qué te movió? Digo, aparte de obviamente el lazo de la religión, o sea, me refiero de pertenecer a la comunidad judía, ¿qué fue lo que te movió para que tú, pues ahora estés al frente? A mí me movió ayudar. Ok. Sí tenía yo tiempo y dije, bueno, ¿a dónde puedo? Voy a conocer gente, toda esta parte está muy padre, pero a la vez empecé a ayudar. Y es una cosa que traemos la... toda la gente judía, digamos, que tienes que tratar de ayudar. Sí, claro. O sea, tenemos la fortuna de ayudar sin mirar a quién. Y hacer que la gente también pueda ayudarnos. Entonces, eso fue lo que más me movió. Y poco a poco, bueno, me integré, fui trabajando, obviamente no recibimos sueldos, somos voluntarias al 100%, de tiempo, de todo, estamos a 24-7 trabajando en esto. Y poco a poco fui creciendo y llegué a ser presidenta de eventos y ahorita ya me tocó presidir la organización, que la verdad que es un súper orgullo, he aprendido muchísimo. Y bueno, tenemos diferentes comités y hay que organizar todo y trabajar para ayudar. Bueno, seguramente, obviamente, el puesto, ya siendo una Nobel en esta cuestión de empezar a coordinar, bueno, quiere decir que la labor que has estado haciendo ha sido muy importante, tan es así que, pues, estás al frente, ¿no? Sí, yo llevo 25 años trabajando. 25 años. Oye, acaba de empezar, ¿no? No, cual, ya, 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 así como decían acá, ya eres una chucha cuerera. Ya, ya, sí. Oye, pero yo creo que esto, lo que les ha contagiado, han vivido muchas experiencias. Yo creo que el agradecimiento de gente, de alguien que les diga, oye, este, si no fuera porque ustedes echaron la mano, por ahí me estaban comentando fuera del aire, que hay una comunidad que ustedes prácticamente, pues, la, le están apoyando. Así es, mira, la verdad es que yo siento que nosotros somos gente privilegiada, que realmente hemos obtenido todo en esta vida. Tenemos techo, tenemos alimento y tenemos educación. Y eso nos obliga de alguna manera. ¿Qué es lo que nos falta, no? De repente. Eso es lo que nos obliga a darle a los demás. Sí, nos falta terrible. Yo pienso que este país, de verdad, la educación es algo elemental. Y por eso, nuestro primer pilar dentro de la organización es la educación. Por supuesto. Y en educación tenemos muchísimos proyectos. Vamos desde hacer bibliotecas, hacer ludotecas, hasta becas escolares en todos los niveles. Si quieres, Gina sabe mucho más de eso, pero te lo puede platicar. Sí, mira, hemos trabajado con unos preescolares. Y empezamos con, nos contactamos con la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Nos dieron un preescolar, empezamos a trabajar, que sí, ayúdales a la biblioteca, a la ludoteca, a las computadoras y todo. Y en una de esas estábamos ahí. Y de repente había un letrero que decía, hoy este niño no come. Y dijimos, bueno, ¿cómo funciona el que un niño no coma? Entonces nos dijeron, mira, es que las mamás, este es un preescolar con horario extendido, las mamás tienen que trabajar y dejan a sus niños ahí y los recogen más tarde. Entonces, las que no tienen ocho o diez pesos para pagar, pues los niños se quedan afuera y mientras los otros sí comen. Pero imagínate el trauma para un niño que vea, que además con sus amigos, o sea, el shock, ya déjate de ese momento. Para toda la vida de que estés relegado a algo tan básico como es comer. Y que además no come. O sea, que además no come. Muchas veces es el único alimento caliente o el único alimento que reciben el día. Aparte del desayuno que luego les da el gobierno. Entonces, claro que, bueno, a lo mejor el día siguiente sí comió porque la mamá juntó el dinero. Pero ese día no y ese día el niño está afuera viendo cómo comen los demás. Entonces, sí dijimos, esto no es horrible, no es posible. Claro. Estuvimos hablando en la dirección y ya nos explicaron cómo funciona. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a dar unas becas escolares. No es nada más que le echan más agua a la sopa, pero que todos los niños, los que están, que se tienen que quedar, todos coman y todos sean iguales. Y gracias a eso, por supuesto, que están mejor nutridos, tienen una educación mejor, tienen un desempeño mejor, un desarrollo, ponen más atención. Además se sienten queridos, se sienten integrados. Imagínate, es que yo me puse en ese caso y hasta me sentí escalofrío. Dije, bueno, ¿cómo? Y además porque mis amigos están comiendo y yo no estoy comiendo. O sea, porque te empiezas a cuestionar toda tu vida en ese momento, ¿no? Y no sabes los niños súper agradecidos porque también les llevamos un pastel del día del niño, independientemente de arreglar algunas mejoras en los colegios. Pero les llevamos el pastel del día del niño. Había niños que me decían, oye, yo nada más lo voy a probar, me lo puedo llevar para mi hermanito. Me lo puedo. Le decías, bueno, aquí hay, llévate otro. Y la manzana la mordían y me la puedo llevar a mi casa. Ay, no. Entonces, sabes que te parten el alma, pero lo más bonito es cuando llegas y te dicen gracias. Nada más con ir ahí y estar un rato con ellos, con llevarles un showcito. No saben si les damos de comer ellos o no saben, ¿no? Pero el verte ahí, el darles un tiempo, un cariño, un algo, no sabes que nosotros salimos súper satisfechas cuando les ves las caritas y te dicen gracias. Y bueno, si ellos comen, las mamás también pueden irse a trabajar y se quedan más tranquilas. Sí, porque además, imagínate, o sea, tú como mamá sabes que dejaste a tu hijo, pero que, y que estás con la incertidumbre, se va a comer. Entonces, todo el estrés que traes acumulado, aparte, para conseguir, o sea, es un ciclo, una bola de nieve que va generando un problema y que luego nos preguntamos nosotros como sociedad de por qué estamos como estamos. Sencillamente porque no estamos teniendo lo básico, que es un alimento y además no estamos considerando la igualdad ante todos, que todos tengan la oportunidad. Exactamente porque yo no, a lo mejor un niño que no come al rato, cada, cada vida es individual, pero a la cuestión, algunos van a, van a salir como muy, muy empoderados para, para conseguir cosas en la vida e irse por el bien. Pero va a haber otros que van a decir, a mí no me lo dieron, ah, bueno, pues entonces lo voy a arrebatar. Y entonces, ¿qué sucede? Por eso tenemos esos problemas sociales que se viven actualmente en México. Entonces, pues es una labor titánica. Es una labor maravillosa, titánica, pero maravillosa. Es que el hecho de ver este tipo de reacciones enriquece el alma de una forma que no te puedes imaginar. Tenemos, te voy a platicar otra cosa. Sí, claro. Tenemos 12 casas hogar que les damos alimento también, que son niños que fueron separados de sus padres por asuntos de violencia. Claro. O sea, de maltrato. De maltrato graves. Sí, me imagino. Este, no, no son casas muy grandes, son realmente casas pequeñas, pero a ellos les damos, además del alimento, por ejemplo, les damos, somos madrinas de su cumpleaños. Y les llevamos un regalo y les decimos, ¿qué quieres de cumpleaños? Les llevamos su pastel y les damos el regalo. Y hay niñas que te dicen, yo quiero un libro. Y dices, guau, o sea, guau. Pero hay otras que te dicen, a mí me regalas unos tenis, pero por favor, que sean nuevos. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Y cuando llegas con la caja de los tenis y la niña lo abre y te abraza, porque es el primer regalo que recibe en su vida. O sea, tú eres capaz de hacer todo por esta sociedad. Y eso es lo que nos mueve, eso es lo que me gustaría transmitir a través de tu programa, ¿no? No, definitivamente. Que realmente es un placer enorme el poder dar, el tener el privilegio de dar. Ay, hasta me quedé mudo. Sí, también les damos a estos niños, bueno, también damos becas escolares. Ok. A nivel gubernamental. ¿Y cómo lo califica? O sea, ¿cómo logra un niño tener acceso a esa beca? O sea, para que ustedes, digo, no sé cuántas sean las becas, si haya refrendar la beca, ¿cómo trabaja para que? Alguien de los que nos está viendo, si sabe de algún niño que no tiene las condiciones para poder, bueno, me estoy acordando de muchos, ¿no? Hay mucha gente que, desgraciadamente, el marido se fue y pues la mujer ha tenido que sacar fuerzas de donde pueda. O sea, ahora sí que por eso hay muchas, o así como dicen, hay mucho, incluso se crean subempleos porque ellas tienen que sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen acceso a esto? A través de nuestra página. Ok. Ah, perfecto. Vamos a poner la página para que ustedes puedan meterse porque seguramente, no solamente estamos oyendo esto con la idea de que digan, ay, pues qué padre ellas, ¿no? No, se trata de que ayudemos todos porque como sociedad, obviamente, vivimos en esto. Entonces, nos afecta a todos y entonces vamos a meternos a la página, se escribe Naamat, con doble A. México, todo pegado, Naamat México, esto está en Facebook. En la red lo pueden también, este, ustedes buscar a través de naamat.org.mx. Y en Instagram, porque también para que ustedes vean la labor, seguramente hay muchas fotos de todo lo que están haciendo estas, estas señoras, porque pues están muy aplicadas honestamente. Y Naamat México. Entonces, para que ustedes lo puedan checar y sobre todo si tienes, no importa si sea un peso, yo creo que todo lo que puede ayudar, incluso puede haber alguien que quiere, oye, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, se puede sumar a que, digo, porque manos siempre se necesitan. Así es, así es. Entonces, de eso se trata. Todo tipo de ayudas la aceptamos. Y pues yo creo que esto, esto va generando un compromiso muy importante y supongo que también se ve reflejado en toda su familia, en la de ustedes. Ah, claro. Porque obviamente dicen, oiga, si mi mamá está haciendo esto, pues que no voy a hacer yo. Totalmente, totalmente. Creo que parte de lo que nos mueve, además de un poco hacer el bien común y mejorar este mundo en el que vivimos y tiene tantas carencias, es un poco el ejemplo, ¿no? Darle el ejemplo a nuestros hijos. Transmitirlo a las siguientes generaciones. Yo creo que transmitirlos. Exacto, transmitirlo a las nuevas generaciones es lo más importante. Para mí, el hecho de que mi hija esté en este momento trabajando para la institución es un orgullo. Claro. O sea, y acabamos de tener un evento donde estábamos yo, mi hija y mi nieta. Y este, ¿sabes qué? ¿Y qué edad tiene tu nieta? Mi nieta tiene apenas, va a cumplir siete años, pero estuvo vendiendo boletos para una rifa porque de ahí sacábamos dinero para ayudar a los niños. Y ella sabe que cuando recibe un regalo nuevo, tiene que dar uno para la fundación de los que ella tiene para regalárselo a un niño. Entonces, es que yo creo que si todos hiciéramos eso, de alguna manera, un poquitito pusiéramos en esta sociedad, viviríamos en un mundo mucho mejor. Yo, 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 ahora con lo que vivimos en septiembre, que de hecho vivimos todas las consecuencias porque pues nos movió. Todavía aquí se ve por afuera. Y de hecho, de hecho, ustedes, no hay ningún secreto que estamos precisamente en otra cabina por, por el efecto que hubo de este, de este temblor, pero fue cuando te das cuenta de que toda la gente tiene ganas de hacer algo. Porque todo el mundo ayudó. Sí, así es. Hay mucha solidaridad. Pero, ¿qué es lo que nos hace falta? Es organizarnos. Es poder decir, bueno, ¿a dónde me encamino? Entonces, asociaciones hay muchas, pero, y se vale que cada quien elija cuál es a la que quiera ayudar. Pero se me hace una labor bastante loable, el hecho de que ya haya una que está, pues tiene 82 años, quiere decir que las señoras no están jugando, que las asociaciones nada más no se puso. A ver, ahorita, mientras me llega el tejido, no, nada de eso. O sea, mientras llega mi esposo, no, o sea, y ya, seguramente ya, muchas de las generaciones que comieron con ustedes, ahorita ya son adultos. O sea, ya es gente que, que pues está teniendo y que seguramente el agradecimiento para con ustedes. Mira, nos dan, los niños que, que becamos en los colegios, luego nos mandan una carta anual y te, sabes que de veras lloras, porque gracias a, a la asociación, pues pude terminar el año escolar, pude hacer esto, pude crecer, todo, toda esa parte, la verdad es súper importante. Y otra cosa es que recibimos un reconocimiento del Senado de la República en marzo de este año por toda nuestra labor social de, bueno, de más de 80 años y fue un, un orgullo que también el gobierno te reconozca porque sí, sí. Porque también uno necesita de, de abrazos, ¿no? Necesita también que. Sí, de abrazos. Que vas bien, digo, también se vale, digo, pues es una labor y, y lo digo porque a todos nos gusta que, que nos den, nos digan, oye, ahí vas, ahí vas bien. Bien, pero igual lo hacemos, o sea, ya, ya lo traemos. Ah, no, sí, pero eso te, más, más que decir, ay, qué padre, yo sí pude, no, más bien es una cuestión de, 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 como un refrendo para seguir, dices, ya no puedo porque yo creo que hay momentos en que igual se han visto en la disyuntiva, oye, pues se va a casar mi hija, oye, me voy de viaje. Y no solo. Oye, tengo que pagar la empresa. La colegiatura de nuestros hijos y demás. Exacto, y, pero tengo que poner el dinero de, del compromiso que ya tengo, ¿no? Y a veces la asociación como tal tampoco tiene los fondos para poder cubrir los compromisos que hemos adquirido. O sea, cuando becamos a alguien, por ejemplo, tratamos de llevarlo desde el primer año de primaria hasta que quiera dejar de estudiar. O sea, no le damos el primer año, el segundo, el tercero, y luego le decimos ya no podemos. Sí, ya se acabó. O sea, nuestro compromiso es de por vida con esas personas. Tenemos que ver. O sea, a veces no son tantos a los que ayudamos. Claro. Como que realmente, desde que aprenden a, a leer y escribir, los vamos llevando de la mano a través de la beca hasta convertirlos en profesionistas. Puede ser por oficio o profesionales. Tenemos ya varios egresados de universidades. Pero es interesante esto que tú hablas de, de que hasta que ellos decidan. Bueno, o sea, eso es muy importante porque estás respetando el libre abendido de la persona. Totalmente. Hay veces que no pueden. Pero por el otro lado está la asociación donde dices, oye, ya tengo gentes que quieren ir a la universidad y no me alcanza. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces tenemos que organizarnos para hacer rifas, para hacer eventos, para hacer, este, conferencias cobradas. O sea, una serie de actividades que nos brinden recursos porque no todos son donativos. Claro. O sea, la gente sí nos dona, sí nos apoya, pero básicamente es un trabajo titánico para poder, este, recaudar fondos. Oigan, estamos aquí, estamos aquí en La Buena Vida, estamos platicando con Sara Nates y con Gina Labán, que son, pues, quienes están a la, a la cabeza de lo que es la asociación mexicana Naamat, que tiene 82 años aquí en México, haciendo labor altruista con todos los pequeños en cuestión de la educación, alimento. Y sobre todo, cargado a cuestas, pues, seguramente una labor que, la cual se sienten orgullosas, pero que hay que ayudarles. Estamos aquí en La Buena Vida, regresamos, seguimos platicando con ellas. La Buena Vida La Buena Vida Pues, estamos aquí en La Buena Vida, regresamos, estamos hablando sobre la labor titánica que está haciendo con... Para ayudar a los pequeños, la asociación mexicana Naamat, a los niños que están, pues, en situaciones vulnerables, niños que, pues, como lo estábamos escuchando en el anterior bloque, que muchas veces ni siquiera tienen para comer y que, sin embargo, pues, siguen adelante. Y eso es gracias a la labor que, pues, ahorita está haciendo Gina Labán, que está como presidenta, ¿verdad? Ahora sí, no me equivoqué. Y Sara Natas, que ya está como vicepresidenta y, pues, las dos tienen mucha pila, pero entonces son muchas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puede la gente ayudarlos a que se, a que ustedes tengan, pues, ese recurso? ¿Cómo digo? Porque me queda claro que, por mucho que trabajen y que por mucho que sus empresas, este, las empresas de los esposos estén, pues, muy, muy fuertes, este, pues, siempre se necesita recursos. ¿Qué, qué, de qué forma lo podemos hacer? Pues, mira, nosotros. Porque además tuvieron un evento, ¿no? Hace poquito. Exacto. Tenemos acá. Si quieres, platiquenme un poquito. Siempre hacemos un evento anual. Ok. Hacemos varios durante el año y siempre hacemos un evento anual para recaudar fondos. Este año hemos tenido conciertos, hemos tenido muchas cosas y este año tuvimos. Se invitan más. Ah, con mucho gusto. Claro que sí. Mira, tuvimos a Mosedades, a Nicho Hinojosa, hemos tenido. No, pues, están muy pronto. Mijares cuando empezaba. Bueno, ese no me invites. Ah, ese no me invites. No, pero tuvimos un desfile de modas apenas hace una semana con el, festejando los 30 años del diseñador mexicano Héctor Terrones. Sí, que es, pues, ya 30 años en el mundo, que es uno de los pioneros prácticamente de la moda aquí en México. Sí, sí, sí. Estuvo sensacional. Estuvo padrísimo, tuvimos una pasarela, todo fue súper profesional, pero aparte tuvimos la presentación de Bárbara Padilla, que es una soprano que nos donó su, ahora sí que su tiempo, sus canciones, también vino desde Houston para cantar en nuestro evento. Entonces, claro que lo engalanó, pero el chiste es, hacemos eventos para María del Sol también. Ah, que canta preciosa. Sí, sí, sí. Canta preciosa. Sí, sí, sí. Increíble también. También su tiempo. Como alrededor de 15, 18 celebridades que también nos donaron su tiempo para modelar los vestidos. Y, bueno, en este evento es donde nosotros recaudamos la mayor cantidad de fondos para cumplir con todos nuestros compromisos. ¿Cómo cuánta gente fue? Híjole, como 650. 650, supongo que ustedes la entrada la ponen en un precio, o sea, que es más bien para ayuda, ¿no? Así es, así es. No, es un boleto, es un donativo. Es un donativo, exactamente, o sea, como el derecho, son como las cenas de gala que se hacen, las grandes firmas y todo esto, y que de repente dicen la gente, ay, ¿cómo puede estar a tal precio? Pero es porque todo se va a la fundación, exacto. Así es. Perfecto. Entonces, y esto, pues, habla de que, pues, están haciendo una gran labor no solamente de ayuda, sino también de relaciones públicas, porque crear alianzas es una cuestión muy difícil. Muy difícil, y la verdad, ese sí es un trabajo también titánico, porque realmente si hacemos un evento de este nivel que nos cuesta, pues realmente no podemos recabar dinero para nuestros proyectos. Entonces, tenemos que conseguir que la gente nos done, como en este caso María del Sol, Bárbara Padilla y Héctor Tergones. Los tres participaron, además de las 15 celebridades que desfilaron, que no nos cobraron absolutamente nada, para que nosotros pudiéramos todas las entradas del evento, tenerlas para nuestros proyectos. Ahora, además de las entradas, sí nos acercamos a gente, a empresas, a donde les pedimos ciertos patrocinios, y aprovechamos para anunciarlos, darles las gracias públicamente, y de esta manera sacamos dinero. ¿Y esto lo hacen generalmente en el mes de noviembre? No, la verdad es que lo hacemos en septiembre y octubre, este año lo pospusimos un mes por el mes. Bueno, porque tuvimos el programa de tema, que también me están comentando que ustedes también han estado, pues seguramente ustedes también participaron dentro de esto para ayudar a gente. Totalmente. Claro, tuvimos un voluntariado en Cadena, en la Cruz Roja, en lugares por todos lados estuvimos ayudando. Claro que también parte de las ganancias del evento que acabamos de hacer, va a ser para ayudar a los damnificados. Que ustedes, de hecho, me están comentando que se van a Juchitán, ¿no? Así es, nos vamos a Juchitán en enero. A ver. Bueno, la idea es, por lo pronto, vamos a llevar cobijas, o sea, un tráiler con cobijas, y además de esto lo vamos a hacer a través del maestro Toledo, el pito. Sí, claro. Francisco Toledo, que es de Juchitán. No, y además, él está muy comprometido. Muy comprometido, él nos ha brindado obras para que nosotros podamos recaudar también fondos, entonces queremos de alguna manera agradecerle, y ya que Juchitán está pasando por una situación no terrible, lo que le sigue, vamos a llevar ayuda, o sea, vamos a un grupo de voluntariado. De repente a nosotros como que oímos las noticias, pero desgraciadamente la gente no tiene memoria. La gente dice, ah, pues ya pasó, y porque ya no ve que está el edificio cayéndose, o supone que ya todo está normal. Ya no, ya se acabó, ya pasó. Pero no sabe, digo, yo vivo al sur de la ciudad, y por ejemplo en el caso de la gente, de los multifamiliales de Tlalpa, la gente sigue viviendo afuera, viendo, porque además todavía ni siquiera saben, si pueden tener acceso, incluso les llegaron a vender los dictámenes para, en 25 mil pesos, para decir que si tu casa calificaba para que te pagaran, o lo que quedaba de tu casa, para que el gobierno te apague. Es una tristeza que eso pase, y bueno, Juchitán, lógicamente, al estar en un estado, de por sí, Oaxaca es un estado, uno de los más pobres que existe en el país, o sea, imagínense, estábamos hablando de que son miles, miles de casas, que están, y que la gente está viviendo, porque, en la calle, o sea, literal, está viviendo en la calle. Entonces, si se necesita, entonces, métanse, por favor, a la página de Naamat México, en Facebook, o, y ustedes ahí van a poder, seguramente ustedes van a tener los datos de cuándo se va, van a hacer este envío, ya sea que ustedes ayuden de una forma, se comprometan para, para, con recursos, con, a través de la ayuda física, de las manos, de trabajar, o si no, en esta ocasión, que ustedes se van para Oaxaca, puedan, este, tener esos recursos, y los necesarios, para que la gente en Juchitán, pues, pues, sea un grano, para que la gente sepa que no está sola. ¿No? Muchas gracias, sí. Pues, ahí está, y entonces, pues, aquí en La Buena Vida se trata de que ustedes vengan y comparten, y nos platiquen, y de eso vamos a seguir, este, que nos mantengan ustedes al tanto, a través de, directo, o a través de la gente que los está representando, para que podamos, este, seguir, porque, pues, de eso se trata en nuestro trabajo, es hacer llegar estas noticias, y saber que, que, pues, que se puede ayudar, y que podemos nosotros sumarnos con lo que sabemos hacer, o con lo que tenemos ganas de hacer, o ese tiempo, porque muchas veces también estamos, en lugar de estar picando los ojos, de que no sabemos que, seguramente, un dos horas al día, o, son suficientes para poder ayudar, y recibir un gracias. No, gracias a ti, pues. De un niño, de un niño, de un pequeño. No, no sabes cómo enriquece, no te lo imaginas. Y, mil gracias a ti. Pero, aparte, es un gracias personal. No, claro. El que tú, el que te den la oportunidad de ayudar, no cualquiera también te da la oportunidad de ayudar. Así es. Nosotros estamos agradecidas por tener el privilegio de poder ayudar. De verdad, es muy enriquecedor, ¿no? Hay mucha gente que, que, que está muy lastimada, y, lógico, desconfía de todos. Imagínate a alguien que vivió, no sé, de repente, abrir las noticias de, de, de la nota roja, y darte cuenta, y dices, bueno, ¿y cómo? O sea, todas las atrocidades que no nos imaginábamos, están pasando, y eso es básicamente por algo que nos, nos, de repente, hace falta, y que considero que, desgraciadamente, para el siguiente año, déjenme decirles, acaban de bajar el presupuesto de cultura. Entonces, para decirles que el presupuesto de cultura y el de salud, otra vez, son afectados. Son sectores básicos que, como sociedad, nosotros tenemos que abocarnos, y tenemos que exigirle a nuestro gobierno, porque es su labor, su compromiso, porque, además, para eso nos están quitando impuestos. Déjenme les comento, y no son dos pesos. México es uno de los países que tiene la tasa más alta de recaudación en impuestos. Entonces, hay que ponernos las pilas, así como, como sociedad, perdón, que, que, que me meta en el lado social, pero es triste que, precisamente, a la falta de educación, nos estamos dando cuenta que hay que trabajar mucho más, y que, y qué bueno que ustedes lo están haciendo de esta forma, o sea, comprometiéndose para ayudar a niños a que tengan la educación, y que no, y que coman, porque, pues, de ahí también depende mucho la salud de ellos. Sí, por supuesto. Pues, gracias por haber venido a la Buena Vida. Gracias a ti, por haber sido invitado. Y pues, estamos a sus órdenes. Y pues, ahí vamos a ponernos en contacto para ver en qué podemos nosotros ayudar, fuera de cámaras. Y estamos, bueno, pues, estuvo con nosotros esta Gina Labán, que es la presidenta de la Asociación Mexicana ANAMAT, y Sara Nates, que es la vicepresidenta, y que, pues, están con todas las pilas. Seguimos aquí en la Buena Vida. No se vayan. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!